Música Pero como nos vamos a vivir con miedo, yo por lo menos me pongo así Cada vez que llueve, porque es que siento la piedra como me cae Y el derrumbe no avisa Si, quiero ir a hablar La escalera esa, he tenido varias caídas Y digo, 5 de octubre de 1993 Y desde entonces lo digo aquí No, no, la pasamos Si, no, la pasamos Nos missamos Gracias por ver el video.